Hola, buenas tardes. Me llamo Samantha Padilla. Soy especialista en graduación para el programa de educación migrante de aquí de Climate Falls. Bueno, solo hago este video para preguntarle si usted ya sabía o está informado de que el programa de educación migrante de Climate Falls ya tiene una página en Facebook. Si a usted le gustaría ir y darle un like a esa página, usted podrá obtener información de eventos, recursos, servicios o talleres que el programa de educación migrante le ofrece a usted. Si usted no sabe cómo manejar Facebook y le gustaría saber cómo puede ir y darle otra vez un like, podría seguir viendo este video para que yo le enseñe cómo. Gracias. Esto será muy fácil si usted obviamente ya tiene una cuenta con Facebook. Aquí vamos a abrir la cuenta. Yo ya me he metido a mi cuenta de Facebook. Aquí en donde siempre uno busca a las personas, uno le va a escribir educación migrante de Climate Falls. Y vamos a ver los resultados. A ver qué nos da. Aquí como ve, ya lo había buscado, pero aquí está en donde ve la flecha. Este es. Educación migrante de Climate Falls. Y antes que nada, usted le tiene que dar un like o un me gusta aquí. Pero que usted pueda ver la información en detalle y y más de día al día, en cuanto nosotros subamos, usted lo va a poder ver solo si le da un like. Si no, cada vez va a tener que estar buscando la página del programa. Para meternos, vamos a ver. Aquí así es como se mira. Y aquí me dice que ya le di un me gusta. Y aquí, como ven, ya hemos puesto información, diferentes talleres y videos para niños de preescolar y otro tipo de cosas. Ojalá que esto les haya ayudado. Si usted gusta más información, puede llamar al número que le pondremos después de este video. Gracias. Hola, buenos días. Este video es hecho de parte del programa de educación migrante. Para usted, padre, para enseñarle cómo usted puede integrarse a una junta de Zoom usando Google. Aquí como ven la pantalla, estamos en Google. Nuestra plataforma. Vamos. Y ahí escribimos Zoom. Vamos a buscar. Aquí como ven, nos da la primera opción que es zoom.us. Vamos a darle clic. Y cuando lleguemos aquí, si ve acá arriba, hay una opción que es zoom.us. Cuando llegue a esta pantalla, usted va a proporcionar los números que le ha dado su especialista de educación migrante. En este caso, la identificación que nos ha dado es 923-9704-3872. Y ya cuando hemos puesto los números, vamos a presionar Join. Cuando lleguemos a esta pantalla, usted verá esta cajita. Y lo vamos a presionar Open Zoom Meetings. Vamos a ver. Se está conectando. Ahora vamos a ver. Le vamos a dar unos segundos. Y ahí ve que ha abierto. Como la junta todavía no es, no se ha abierto, pero cuando sea el día y la hora y usted pueda proporcionar esos números, en vez de tener esta pantalla, usted podrá entrar a una videollamada con las diferentes personas que se han invitado. Si tienen alguna otra pregunta, por favor contáctense con su especialista de educación migrante. Gracias.